Hola, hola. Bienvenidos a todas las amistades, familiares, hermanas de mi esposa, familias, todo en general. Estoy muy agradecido en este momento por la participación de todos. Estoy contento y también, ella también está mirando todo, también está alegre, muy contenta de un año la partida de mi esposa. Y acá con mis hijos, siempre reunidos todos, también alegres. Ella se sentirá muy alegre. Gracias. Fuerte la palma, con mucho cariño, fuerte la palma, fuerte la palma. La representante de la familia, Yaqui, la hija mayor, Yaqui. Buenas noches ante todos. Estoy muy agradecida a todos los que han venido, amigos, familia, amistades de mi mamá, a las amigas del Mercado de Flores y a todos los presentes. Muy agradecida por todo. Acá veo el gran cariño y aprecio que le tuvieron a mi mamá. Y muy, muy, muy contenta, ¿no? Ya que ella no está con nosotros, pero ahí. Muchas gracias a todos. Fuerte la palma, con mucho cariño. No estará físicamente con nosotros, pero está presente en nuestro corazón, es lo más importante. Como digo siempre yo, mientras todos nos recordemos con bastante cariño, ella siempre vivirá, por siempre, por siempre. ¡Aidec Notrosa! ¡Presente! ¡Aidec Notrosa! ¡Presente! ¡Aidec Notrosa! ¡Presente! ¡Ajá! Y así todos a cantar. ¡Aidec Notrosa! ¡El amor de toda su vida! ¡Aidec Notrosa! ¡Aidec Notrosa! Yo en el cielo, yo conchú un canto Aquí en la tierra, la patrocinando Tus amigos, no te extrañas tanto Tu familia, y nada por ti Porque te ha ido, con tristeza Y alabrar, alegría y sogar Tus recuerdos, de aquellos cantos Había quieta, de risita Se fue, se fue Y no me lo tomó Aire chayos, para la eternidad Se fue, se fue Y no me lo tomó Aire chayos, para la eternidad Y no me lo tomó Aire chayos, para la eternidad Siempre te recordaremos, Chino Luis De parte de los poques, la soledad Aire chayos, para la eternidad Y no me lo tomó Aire chayos, para la eternidad Y no me lo tomó Aire chayoso, na bendición Y no me lo tomó Tu familia, y nada por ti Y no me lo tomó Es mi canción Se fue, se fue y no volverá jamás Se fue, se fue y no volverá jamás Se fue y no volverá jamás Siempre te recordaremos Chino Luis Chino Luis Chino Luis Chino Luis Un día me enterrará, me perdió Y ya me llorará, no te dará, ya no queda más remedio Juego yo con el cartón, un día me enterrará En un viejo cementerio Mi hija me llorará, después me enterrará Ya no queda más remedio Si voy a morir, y vamos a sufrir Vuelvo de día, y duermo de noche Si voy a morir, y vamos a sufrir Vuelvo de día, y duermo de noche ¡Vamos, Junior! 1, 2, 15 1, 2, 15 4, 15 1, 2, 15 Guadalallaor Luchito García 1, 2, 15 2, 15 ¡Badalga de 10, 15 Mi familia llorará, luego se enterrará, ya no queda más remedio Mi familia llorará y después se enterrará, ya no queda más remedio Si voy a morir y van a sufrir, no duermo de día, si duermo de noche Si voy a morir y van a sufrir, no duermo de día, ni duermo de noche Si te vas, si te vas, te vas, te vas, te vas Te vas, te vas, te vas, te vas Si te vas, 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 Yo te lo consuelo, yo vamos aquí atrás Si te vas, que me queda, venga flor de primavera Si te vas, que me queda, venga flor de primavera Si te vas, que me queda, venga flor de primavera Vuelve a mí ¿Y qué más que te queda? Hijo mío, voy a lograrlo yo para vivir Y vamos a irlo ¡Adiós notrosa! ¡Presente! ¡Adiós notrosa! ¡Presente! ¡Adiós notrosa! ¡Presente! Si te vas, que me queda Si te vas, que me queda, venga flor de primavera Si te vas, que me queda, venga flor de primavera Si te vas, que me queda, venga flor de primavera Las cosas de que me alcanzan, no me hablará de ti En ocho con tu hermano, que me das, venga flor de primavera Si te vas, que me queda, venga flor de primavera Si te vas, que me queda, venga flor de primavera Si te vas a hacer, ay, vuelve a mí Si te vas, que me queda, voy a flor de primavera Si te vas, que me queda, voy a flor de primavera Si te vas, que me queda, voy a flor de primavera Si te vas a hacer, ay, vuelve a mí Juanito Vamos para la vuelta perdida Si te vas, si te vas Vamos que soy Vamos a seguir brindando